Bueno, presidente, buenas tardes. Aquí estamos, paradito, como dice usted, allí hemos parado aquí en Huacara con esta maravillosa noticia que nuestro gobierno, el gobierno que usted preside, nos trae hoy a Carabobo y nos trae hoy a esta urbanización brisas de Huacara. Muy contento, presidente, porque aquí la gente está feliz, aquí la gente tiene una vibra maravillosa, mágica. Aquí me acompaña el viceministro, aquí me acompaña el alcalde y me acompaña también Willy García, el hombre que ganó oro en judo en los Panamericanos, que es huacareño y que es beneficiario también, al igual que muchas de las familias que hoy nos acompañan. Y de verdad que estamos muy, muy felices. Y esto quedó, presidente, lo que pasa es que, bueno, mire, yo lo estoy viendo aquí en vivo, pero esto quedó hermosísimo, precioso, es un sitio espectacular. Estoy que, bueno, estoy que me vengo a vivir yo también para acá, para Huacara, pero bueno, mientras tanto vamos a inaugurar y a develar este hito 4.800.000, Presidente, con su permiso, a la una, a la dos y a las tres. 4.800.000 viviendas. Gracias, Presidente Maduro. Gracias, Comandante Chávez, por esta maravilla. Y ahora seguimos con la danza Tacagua. ¡Aquellos que se midieron el horizonte partido donde conversa la garza, con el baile de los lirios, y hoy que acercan a tu banda para conversar contigo.